Buena gente ahora lo que vamos a hacer vamos a comprobar si lo que dicen en internet de que los gallos silky son buenos a ver si son buenos los gallos silky bueno acá tengo unos cuantos tengo unos cuantos gallos y estos gallos son no son estos no son barbones y aquí este que está acá este gallo que está acá que lo que lo ven aquí este y su historia en internet aunque no crean este gallo fue el primer pollito nacer vía streaming nació en directo este mientras estaban en la incubadora yo le puse una cámara dentro agarré una que una laptop le saqué la cámara la adapte y la puse dentro de la incubadora casera esa que hice y 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 fueron como una transmisión de como de ocho horas o algo así mientras estaban se movían los huevos adentro de la incubadora yo lo veía en una televisión lo veía en la televisión y a su mismo tiempo los transmitía para youtube este fue el primer pollo silky haber nacido en directo por youtube este que está acá sí pero ahora lo que interesa es vamos a ver un poco de la conducta de los gallos a ver si es verdad lo que dicen en todos lados es que son buenísimos los gallos las gallinas silky en general generalizan que es un buen gallo que esto que lo otro bueno vamos a despejar un poco las dudas acá tenemos unos cuantos tenemos las dos especies de silky originales que la con barba y sin barba este está acá es lo que tienen barba si tiene una cresta de nuez este cumple con todas las características de de un silky con sus cinco dedos tienen cinco dedos pero no dicen que no tienen púas estos tienen cinco dedos pero no tienen púas como tienen los gallos normales como por ejemplo este miren la púa que tiene a ver ahí a esta y ven la púa de este gallo bueno eso no lo tienen los silky así que cuando pelean hace poco poco daño sí pero pican bastante fuerte bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a probar primero que nada vamos acá tenemos vamos a soltar a este que fue el primero en nacer en internet directo fue este ahí les muestro la grabación de cuando nació este pollo me tiene rabia al parecer ahí está este es el papá de guisunusa y de y de dexter de la pareja de barbones es el papá ahí está ven como se le van saliendo lo azul de a poco se le va saliendo lo azul de a poco de los lóbulos cuanto más tiempo menos azules están cuantos más jóvenes más azules tienen si son como faizanes ahí está bueno así la mano todo bien todo perfecto bueno cumple papel de silky todo perfecto vamos a soltarlo a ver vamos a comprobar si son buenos o no los silky vamos a empezar por este un dato yo le enseño a volar a ver este vuela se trepa las perches y puede subir a donde quiera tiene buenas alas es tan sucio ahora porque estamos en temporada de lluvia y no deja de llover mire mire ahí están mira que buenos que son los silky los gallos silky son buenísimos eh a ver a ver que buenos que son son buenos los silky si o no más o menos misma judeada y ya adiós nos vemos ya no más bonito silky pero mientras no se molesten mientras no los molesten ni tengan una gallina cerca todo bien lo que hemos comprobado es que de cada tres de cada cinco silky gallos silky son todos como éste de cada cinco gallos casi todos pican entonces cuando dicen que son excelente para los niños es falso es mentira son las mujeres es mentira es más si ven que vamos a suponer un gallo de esta especie está enfermo estos gallos aprovechan la oportunidad para matarlo nada que ver a lo que es la gallina nada que ver a lo que es la gallina es más bueno que un gallo normal eso sí si tuviese púa no sé si tuviese un peligro serían un peligro chiquito pero peligro lo bueno que no tienen púa si parece cuando ya se quedan en la mano y todo le gusta quedarse en la mano pero en el piso no podés darle la espalda porque te persiguen y te pican los talones así son los silky por ejemplo este ya sé que están todos sucios ahora por la temporada de lluvia después los tengo que bañar ahora está todo un barrial por eso están así los pollos este ese es el hermano nació que de la misma camada es el hermano este no pica nunca nos pico este nuestro este pero es el más el mando más no es muy lindo el gallo no tiene copete no tiene nada pero es bueno de los cinco ese es uno como este no pica no pica a los humanos pero sí pica a los otros pollos bueno este que está acá este este es un gallo también es hijo de este no es también es malo con las gallinas o sea si una gallina está enferma o lo que sea no le interesa este por ejemplo este pollo me mató una gallina que estaba que la había pica una lacrán no le interesa con tal de satisfacerse se le sube arriba enferma y las pisa hasta hasta la muerte hasta si hasta que se muere si entonces cuando están enfermas a la gallina hay que separar los gallos silky de la gallina porque este no piensan y solo comparten la comida o llaman a la gallina ya les dije antes cuando están muy llenos cuando están muy llenos ahora vamos a pasar al barbón aparte la forma de que agarran a las gallinas es más agresiva que los otros pollos la forma que agarran a las gallinas la forma que tienen de subirse a las gallinas ahora ahora dentro del título se los voy a mostrar cómo se suben a las gallinas vamos a sacarlo en grupo y vamos a ver cómo a ver si se les sube o no ahora vamos a probar el barbón este me va a hacer un montón de daño vamos a probar el barbón si porque también el comportamiento difiere entre barbones y que pasó ahí no sé cómo no me picó porque siempre me pica este siempre siempre me pica infaltable pero tenés que dejarlo en el piso ahí vamos a probar el barbón están afiladas sus uñas a ver dejaron el piso a ver dejaron el piso así normal y yo lo voy a tratar de tocar mira ve ve cómo me va a picar mira qué pasó ve ahí qué pasó mira qué bueno que son los silky para los niños dicen en internet y te muerden este no pica muerde muerde no les gusta que le toquen nada que ver a las gallinas los gallos silky nada que ver para mí es falso eso que dicen de y nunca le hice nada no sé por qué me pica también tengo la teoría de que si se expone mucho a gallinas mujeres se vuelve así de violento sí y más y más violento se ponen cuando están con gallinas yo digo que si no no sólo que pican que muerden y te 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 dan media vuelta para que te te duela más sí bueno vamos vamos a soltar los gallos y vamos a ver qué buenos que son con las gallinas los gallos blancos los gallos silky ahí está vamos a ver ahí van como que siempre andan en grupos trabajan en van para allá vamos a seguirlo van para allá vamos a ver qué quieren hacer ahí se hacen los que tienen comida están tratando ahí vemos a uno ahí vemos cómo atacan si la gallina no se todos hacen en grupos ahí está ahí está ves ve cómo atacan se ponen vieron qué buenos son los pollos silky ahí no le vayan a pegar en el buche no está acá no está está escondida por ahí las gallinas quedan aterradas ahí está manchas anda por allá anda por allá anda por allá como atacan en parvada atacan en parvada en grupo es la diferencia que hay con otros gallos como no pueden cuando la agarra a uno se suben todos juntos a la gallina y se la comparten un bastante bueno entonces ustedes qué piensan son como dicen en internet los gallos silky son buenos para los niños no los quiero desprestigiar ni nada si se dejan lo que sí tienen los gallos silky en diferencia a los otros gallos que los agarras bien fácil los agarras bien bien fácil se dejan agarrar mirá se dejan agarrar no disparan ahí está y se deja se deja agarrar se deja tomar el gallo están al lado tuyo y todo lo demás ahí está también le gusta que lo acaricien a los gallos a los gallos silky pero de ahí a que sean recomendados para los niños no las cosas como son y por eso tenemos que salir de la comodidad del confort de nuestra computadora de nuestra de nuestra edición de video y meternos en el gallinero para comprobar esto y siempre si estás caminando tenés que andar mirando para atrás porque te pican te pueden picar los talones así no todo ya les dije uno de cada cinco no sale así sale así que no te molesta entre ellos hay jerarquía pero trabajan en grupos ahí está bueno ahí está este que está acá aunque no crean este el más sucio este que está acá este es el mandamás de todos los gallos silky eso cuando lo que vieron cuando iba atrás de la gallina cuando iba atrás de la gallina lo que ustedes vieron sabe que es abren las alas para estabilizarse mejor durante mientras van corriendo para balancear y poder girar más estable por eso abren las alas los pollos silky cuando van corriendo la gallina cuando abren cuando abren las alas de esa manera que ustedes vieron es que no van a parar hasta no alcanzar a la gallina ahora tengo que buscar a la gallina esa a la copeta donde quedó la encontraste ya a ver donde quedó porque estos gallos la acosan a la glota a esta ahora tiene pluma pero llegó un punto que los silky no le dejaron casi plumas ninguna ahora está así porque la separé de los silky pero te las dejan todas peladas horribles te las dejan son bien grotescos para subirse arriba a la gallina entonces ahora tengo que buscar a la gallina no sé se escondió de miedo por algún lado no sé a dónde anda vaya a saber dónde quedó la gallina las gallinas cuando cuando están temerosas se esconden entre los pastos no la encuentro dónde está dónde está mira dónde está aterrada la pobre gallina ahí la ven no pasto ahí está ahí está bueno ahí está qué pasó con la copetita qué pasó tiene miedo pobrecita ahí está pobre ahí está la gallina son unos salvajes los silky qué pasó es que les duele la picotean de tal manera que les duele y más que se les suban tantos al mismo tiempo y una desesperación increíble o sea no la dejan respirar como ya se vio dos veces en una aparte ahí los picotazos de los silky qué pasó bueno ese es el pollo negro el pollo de hueso negro de Taije y estas son rápidas estas gallinitas bueno ya no va ahí está estaba aterrada la pobre gallina bueno ahí está sueltala a ver sueltala ahí está mira el miedo que tiene mira qué pasó querés entrar mira quiere entrar el gallinero mira ahí está ah pero yo vi un gallo y no le gusta ahí está ahora le voy a abrir acá la 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 puerta para que para que entre pero aquí el bate rápidamente se sube porque sabe que los silky vuelan poco no es tonta ahí ya sabe que está protegida bueno bueno esto es todo ya vieron ya comprobamos cómo es en realidad si en realidad a ver ustedes sacan las conclusiones pueden comentar ahí este en los comentarios y a ver si esta es como dicen en internet el mejor pollo para los niños cualquier cosa dicen en internet por eso hay las cosas que comprobarla con ustedes este yo me limito a a a comunicarlo lo que veo en el gallinero si lo que veo es esto es esto no es otra cosa no voy a creer en internet siempre hay que comprobar las cosas porque la desinformación en internet está a la orden del día y bueno la gallina silky es una cosa y el y el gallo silky es otra cosa bueno esto es todo amigos no te olvides suscribirte a mi canal en el próximo video a ver si vemos los huevos de aquellas a ver si aún tienen pollitos a ver si podemos sacarle hijitos a esta a estos dos a estos dos pollos que están ahí vamos a ver si podemos sacarle hijitos no te olvides de suscribirte a mi canal hasta la próxima amigos no te olvides Gracias.